Pica, corazón, diamante, trevo. Yo empecé a jugar a póker a través de... Bueno, a raíz de conocer a un chico tal, entonces conocimos un club de póker, que era un club de ajedrez donde también se jugaba póker. Y nos reuníamos amigos, ese viernes éramos 15 amigos, jugando un torneo de 50 euros. Y de repente notamos muchos ruidos en la puerta, como si aquí se entrara abajo. Y vamos, fuimos a abrir y aparecieron uno tras otro veintipico mosos de escuadra armados y encapuchados. Para mí el póker es, sobre todo, un juego de personas, si hablamos del póker en vivo, porque en Internet el póker online es mucho más metódico, sistemático y por lo tanto el conocimiento matemático y de probabilidades estadísticas toma mucha más importancia. En vivo has de saber mezclar esos conocimientos con la inteligencia emocional y saber leer un poco a las personas. Para ser un jugador de póker total, hay que reunir ciertas características que a veces se contradicen un poco entre sí, como el ser paciente y agresivo. O sea, ser paciente porque saber encontrar los spots, o sea, las situaciones adecuadas. Y agresivo porque la agresividad es clave. Siendo agresivo te puedes llevar la mano porque tengas la mejor jugada o por demostrar esa fuerza y que los demás simplemente se rindan. El póker no es un juego de azar. Es un juego en el que la suerte al corto plazo tiene su papel, desgraciadamente, importante. Pero a la larga no basta, no basta con la suerte. Como digo, los buenos ganan y la habilidad tiene recompensa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!